Una vergüenza, un papelón es lo que pasa en Reino Unido, este caso de Indy Gregory, esta bebita de 8 meses solamente, que porque tiene una enfermedad, el gobierno británico, el NHS, decide que bueno, mejor dejarla que se vaya, que no sufra más, que pase a un lugar mejor. Los padres dicen, no, está viva, tiene una vida, no queremos que la pierda, por más que esté enfermita, la nenita merece vivir, no está en estado vegetativo, se mueve, mira, la nena está viva, simplemente está enferma, se supone que los médicos cuidan y ayudan a la gente enferma, en especial a los bebitos, bueno, eso no es así en Reino Unido, en Reino Unido si pueden abaratar costos para gastar en cosas mucho más importantes, como disfrazar a viejos pelotudos, jugando a que son una manga de nenitos en un cuento de hadas, eso sí es más importante. Ahora, salvar un bebito enfermo, para eso tiene que venir Giorgia Meloni de Italia, para salvar a los bebés británicos. Es una cosa, pero mira, ni siquiera de país bananero, en los países más bananeros del mundo, aunque sea tienen la decencia, la vergüenza de decir, acá no te podemos tratar porque somos tan pobres y tan cortos de recursos, vos podés ir a otro lado, no te lo impido, anda y tratate. Pero ¿sabes lo que hicieron en Reino Unido? Cuando a esta bebita los padres consiguieron que un hospital en Italia le dé el tratamiento que estaban pidiendo, incluso se ofrecieron a pagarlo, pagar el transporte, pagar el tratamiento, no le costaba nada al gobierno británico, pero ahí, simplemente para no quedar tan mal, prefieren agarrar y que la nenita no esté más, la eliminan y punto. Entonces, no la dejaban viajar a Italia para que le hagan el tratamiento, para que la curen, para que siga viviendo. Bloqueaban la salida del hospital donde la dejaban pasar, bloqueaban el traspaso que vaya a Italia. Por suerte, tenemos a Giorgia Meloni, que es otro tipo de persona, con otro tipo de prioridad, y lo que hizo es, llamó a una reunión de emergencia en el Congreso, y aparentemente el primer ministro de Italia tiene el poder de otorgar ciudadanía, no lo sabía, aparentemente ese es el caso, la primer ministro de Italia puede darle la ciudadanía en situaciones como esta, en una situación de emergencia. Hicieron una reunión de emergencia del gabinete, y Giorgia Meloni dice, Indy Gregory ahora es italiana, y como Indy Gregory ahora es italiana, Indy Gregory tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Me voy igual, por más que no me dejes ir, ahora como soy ciudadano italiano, tengo el derecho de ir a tratarme en mi propio país, no me podés retener acá. Porque además de que me ofrecen, además soy italiana, entonces ahora, sin ninguna vergüenza te ponen a leer en la ciudadanía. Esto es de la BBC, esto es el medio oficial del gobierno británico, Indy Gregory, Critical Deal Baby, Granted Italian Citizenship. Porque si no tenía la ciudadanía italiana, mirá lo importante, como hablo en todo el tiempo acá en el canal, en mis libros, Manu de Supervisión Urbana, pero lo menciono acá todo el tiempo, preparacionismo en serio, bien hecho, incluye este tipo de cosas. Si podés tener una segunda ciudadanía, tenela, no sabés cuándo te puede salvar la vida. Ejemplo más claro imposible acá, ellos lo consiguieron por suerte. Hubo un montón de otros casos que no lo consiguieron. Hubo hace poco un nene, no me acuerdo el nombre, un chico que también estaba muy mal y le ofrecían tratamiento en Italia, o no sé si era de Italia o en España, pero los británicos no lo dejaban ir simplemente para que no queden tan mal como están quedando. En vez de si el nene no está, ya está, bueno, el nene igual estaba en esa, igual le iba a pasar. Mentira, los deja morir porque no quieren gastar plata en sus propios ciudadanos, porque tienen esta mentalidad de que son unos vasallos, son súbditos de la corona. Y el súbdito no merece que se le gaste plata en él, ¿para qué? Si no sirve para nada, no hay que comprar más diamantes y joyas a los viejos pajeros estos que están acá. Esa es la actitud que tiene el gobierno británico con sus súbditos. Es una monarquía, pero bien a la antigua. Esto es una cosa que les debería dar vergüenza, porque es algo que están tratando de evitar que les pase lo que les pasó con Tabitha Rakib. Esta nenita, que tuvo un accidente y una herida en el cerebro, en el 2019 también la querían dejar morir, pero la corte en ese caso falló a favor de los padres y la llevaron a Italia. Ahora, la madre de esta nenita, que debe ser bastante pelotuda, ahora la quiere llevar de vuelta al Reino Unido porque dice que ese es su país, que esa es su casa, que se yo. Yo la verdad no lo piso nunca más. En un país que a mí me intentaron matar a mi hijo para que no quede mal visto, un país que no quiere gastar plata en salvar a sus propios chicos, no lo toco nunca más. En especial si pasaste por una situación como esa. Pero bueno, evidentemente la madre de esta nena piensa que estaría buenísimo eso, pero lo más importante acá, vos mirá las fechas, 2019 la querían dejar morir. En el 2019, a esta nenita, que habrá quedado con secuelas, pero está viva, había visto un video, habla. O sea, es la vida, es una nena que estaba viva. Y simplemente para no gastar plata, dejaban sin tratarle, bueno, que se muera y chao, ya está, listo, hacían eso. 2022, ahora la nena está bien, y ahora la madre la quiere llevar de vuelta. Está bien, ese no es el punto. El punto es que si vos estás en un lugar de estos, y terminás en una situación de estas, lo importante que es tener el papel. Porque no podés contar con que vengas siempre Georgia Meloni, a último momento, te dé la ciudadanía, y te saquen de una horrible distopia de película de terror, donde por no gastar plata, dejan que te pudras ahí en una cama hasta el último momento. Gente, eso es todo. Preparacionismo en serio, como lo hacemos acá en el canal. Nos vemos en la próxima. Cuídense todos.